Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Recuerden, yo soy Marilo Osorio y estamos en el Maratón Guadalupe Reyes porque ya estamos a vísperas de la época más bella del año y queremos hacer estas bellas clases porque pues ya hay que empezar con todos los preparativos más que nada porque muchas personas o muchas personitas venden, entonces, bueno, ahorita yo les voy a enseñar una clase espero que les guste, pero vamos a esperar a que muchas o muchas muchas, 500 personas se conecten para que empecemos con la clase yo decidí dar esta clase porque a mí en lo personal o esta técnica en lo personal, a mí me piden mucho este tipo de gelatina para diciembre, gracias a Dios es algo que me piden y yo quise compartirlo con ustedes para que ustedes también lo puedan elaborar en lo que es esta temporada buenas noches, maestra Nancy de la Garza muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí hola Claudia, buenas noches, buenas noches Ivette gracias a las que se van conectando y esperemos a que muchas, muchas chicas nos acompañen en la clase déjenme nada más avisarles que ya estamos aquí en vivo para que se vengan a nuestra clase saludos Telma hasta Córdoba, Veracruz Tere Vázquez, buenas noches pues miren chicas todas estas clases que se están dando es para que ustedes vayan preparando sus ideas para lo que es la mejor época del año normalmente lo que es Navidad, Año Nuevo se regalan detalles y yo como lo he dicho muchas veces es pues mejor regalar algo que se van a comer que van a usar porque muchas veces hay personas que tiran las cosas o los recuerditos o lo que ustedes puedan pues dar sin embargo ustedes dan un detalle en gelatina y pues se lo van a comer ¿verdad? entonces por eso es muy importante hacer pues nuestras gelatinas bonitas llamativas y aparte que estén ricas como ustedes pueden alcanzar a ver tengo una gelatina aquí que es blanca de base blanca porque bueno ahorita la vamos a decorar y aparte le vamos a poner un pequeño letrerito y bueno como va a ser con transfer necesitamos que pues sea una base blanca de todas formas si ustedes quieren hacer una gelatina de otro color ustedes pueden poner la primer capa blanca y ya lo demás lo pueden hacer mosaico lo pueden hacer marmoleado lo pueden hacer de otro color pero si ves con transfer tenemos que poner primero lo que es nuestra base en blanco y pues bueno aquí ya les notifiqué que estamos en la clase y bueno vamos a empezar les voy a bajar un poquito la cámara esta es mi gelatina blanca yo la hice de de hecho yo la hice en esta ocasión de leche condensada y le molí o le licué un queso crema para que le dé más cremosidad y quede rica y si se puede poner transfer ustedes saben que hay miles de recetas que podemos aprender de hecho aprovecho a comentarles que próximamente voy a dar unos talleres en línea en donde les voy a enseñar muchas técnicas ahora si que de modo navideño y les vamos a empezar a poner o a enseñar las recetas desde cero todos los talleres van a ser privados y van a ser clases en vivo en donde ustedes van a aprender muchas técnicas para esta temporada que son navideñas entonces bueno aquí tenemos nuestra gelatina mi molde es de 1.5 litros acuérdense que tengo a la venta los moldes los transfer y todo lo que ocupen ustedes para sus gelatinas bueno les voy a comentar esta gelatina la vamos a decorar como un regalo para ello nosotros tenemos que hacer el moño de gelatina aquí más que nada no me estoy basando en las recetas pero si en la decoración que podemos hacer a nuestra gelatina permítanme un segundo por favor bueno les voy a comentar para hacer la preparación del moño vamos a hacer unas tiras para esas tiras nosotros necesitamos hacer una preparación déjenles traigo yo ya la tengo hecha porque necesitamos ya las tiras cuajadas pero les voy a explicar como lo hice miren ahorita les voy a mostrar como la tengo aquí yo ya tengo mi mezcla esta es mi mezcla para el moño como la preparé en un sobre de gelatina yo utilicé de fresa pero ustedes pueden hacer del sabor que ustedes deseen incluso he hecho el moño en color azul se ve muy bonito he hecho el moño en lo que es rojo porque también se ve muy bonito normalmente lo destacado en navidad es lo rojo como vamos a hacer la preparación para la gelatina del moño vamos a poner dos tazas de agua en una jarrita bueno donde van a ustedes a hacer su gelatina dos tazas de agua es importante que lo anoten para que ustedes sepan la preparación del moño entonces va de nuevo son dos tazas de agua es en un sobre de gelatina del sabor que ustedes deseen para un litro le vamos a poner ustedes abren su sobre y le van a poner dentro del sobre dos cucharadas de grenetina que vendrían siendo 20 gramos yo de hecho saben que yo tengo mi cucharita medidora aquí tengo mi grenetina aquí tengo mi cucharita si mi cuchara medidora que es de una aquí dice una cucharada y le vamos a poner vamos a tomar dos cucharadas y lo vamos a mezclar lo vamos a mezclar junto junto aquí no importa si ustedes dicen ay es que no lo hidratas esto no importa ustedes mezclen dos cucharadas de su grenetina en un sobre dos lo mezclan bien 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 todo el polvito o vacíenlo en algún recipiente y pónganle las dos cucharadas de la grenetina mezclenlo bien y cuando su agua que son dos tazas ya esté muy muy caliente entonces mezclan lo que es el sobre ya con la grenetina lo mezclan bien 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 si se disuelve bien no les queda en grumo y realmente es una mezcla que les queda no les queda dura porque como estamos haciendo un listón de gelatina les queda más bien como si fuera tipo gomita esa sensación de las gomitas es como les queda la tira del moño aquí de hecho ya se está cuajando realmente como es de hecho es una mezcla más densa más gruesa más espesa se enfría rápido e incluso aquí bueno fue la que me sobró de ahorita que yo ya metí al refrigerador lo que es mis tiras del moño la pueden reservar pueden hacer también más listones para que decoren alrededor de su gelatina bueno miren vamos nuevamente a poner nuestra gelatina y que vamos a hacer ustedes van a necesitar como base para el moño de gelatina una base de acetato ya ven que en la papelería venden acetato hojas de acetato si le podrían poner ese pero queda muy muy aguadito queda muy muy suavecita la hoja de acetato entonces miren si ustedes tienen una botella de refresco ustedes lo pueden recortar en tiras una por ejemplo esta fue de una botella de tres litros yo lo hago de tres litros ustedes pueden hacerlo de dos o si quieren hacer moñitos chiquitos pues bueno ya usan de un litro ahora si que el tamaño del moño es de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer yo utilicé en una de una botella de refresco corte tiras obviamente pues lavan su botella y ya saben todo el proceso de limpieza cortan tiras queda pues así redonda y lo que hacemos es unirla unirla para que nos quede esta base porque estas bases van a ser las que nos soporte el moño aquí de hecho si ustedes ven yo las puedo montar así y ya se ve el moño ya vieron ya se ve el moño es lo que vamos a hacer en lo que es nuestra gelatina estamos haciendo un regalo realmente en gelatina entonces aquí está mi gelatina el moño ustedes se lo pueden acomodar como ustedes deseen como ustedes deseen lo pueden poner en medio o lo pueden poner a un costado y le ponen en las líneas hasta aquí tienen alguna duda alguna pregunta las tiras son del tamaño que tú desees ahora sí que es de acuerdo a su gusto no es necesario que tengan un tamaño en especial ustedes pueden utilizar las tiras del tamaño que quieran pero eso sí el grosor del moño si es de uno por el tipo de molde ahorita se los voy a enseñar ya nada más estoy aquí diciéndole a las chicas que se vengan para acá que estamos en nuestra clase y no se pueden perder la clase incluso en lo que les aviso aquí rápidamente dejen comentarles que hace tiempo hice esta gelatina en una clase del grupo del grupo de Angels Yellow y si vieran cuánta gente replicó esta gelatina porque porque es bonita es perfecta como regalo y aparte no es tan laboriosa y no se están gastando tantos ingredientes en hacerla entonces mucha gente la replicó inmediatamente muchas muchas fotos aparecieron de que ya estaban o ya habían hecho su su gelatina y la verdad es que quedó muy bonita porque cada quien tiene su creatividad buenas noches aquí se va conectando tienen alguna duda hasta ahorita para continuar para que podamos seguir en nuestra clase buenas noches maestra Monse Casillas un gusto que está aquí gracias Ana Elena ahorita les voy a enseñar el molde anteriormente no había molde de tiras lo hacíamos en una charola hacíamos nuestra plaquita de gelatina lo hacíamos en una charola y posteriormente cortábamos las tiras de gelatina pero hoy en día se nos ha facilitado más el trabajo y pues ya existe el molde para moño o para tiras de moño ahorita déjenme quito esta y les voy a sacar la gelatina miren este es nuestro molde de las tiras de moño trae cuatro también lo tengo a la venta si lo deseen de hecho ahorita tengo promociones yo les puse una promoción que pues ya saben ustedes que el mundial se viene cada cuatro años nada más y durante lo que dura el mundial tengo promociones la compra mínima es de 500 pesos y bueno esperemos llegar hasta el final de lo que es el mundial porque ya prácticamente va a ser casi navidad entonces vean este molde tiene cuatro tiras como ustedes pueden ver este es de un grosor y este es de otro grosor por eso ustedes pueden hacerlo ya del grosor que viene predeterminado y el tamaño del moño ya es depende de su gusto como les comenté yo usé el acetato de una botella de tres litros ustedes pueden usar el acetato de una botella de dos litros o de uno dependiendo de que tan grande quieran su moño ahora vamos a hacer un pequeño repaso para la gelatina del moño es dos tazas de agua en un sobre de gelatina vamos a poner dos cucharadas o lo que es equivalente a 20 gramos de grenetina lo vamos a disolver bien 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 que se mezcle bien ya que esté bien revuelto vamos a diluirlo en lo que es nuestras dos tazas de agua caliente y posteriormente vamos a vaciarlo en las tiras pero hay otro detalle muy muy importante que las tiras deben de llevar al menos un grosor de medio centímetro ¿por qué por qué de medio centímetro aquí está si ustedes ven yo no llené el molde porque es grueso nada más llené hasta una parte ¿por qué es importante hacerlo aproximadamente de medio centímetro? porque si hacen el moño tan grueso al momento de que lo doblamos para ponerlo en el acetato se rompe se rompe entonces por eso es muy importante y por eso les remarco mucho es muy importante la consistencia del moño y el grosor del moño porque si no se va a romper ya si se les rompe no se preocupen diluyan otra vez o fundan su gelatina y vuélvanlo a hacer porque si no les va a estar dando mucha lata el moño que se les esté rompiendo porque queda muy muy grueso buenas noches bárbara saludos hasta tlahuac esa pues paula se te rompe porque te queda grueso porque te queda grueso es el motivo por el que se rompe debe de quedar más o menos o aproximadamente de medio centímetro déjenme voy por un cuchillito disculpenme miren les presumo mi charola está bien bonita aquí me gusta como para poner ya la botana o algo en navidad las galletas las gomitas bueno que vamos a hacer vamos a desmoldar vamos a desmoldar nuestras tiras de moño acuérdense que previamente todos nuestros moldes tienen que estar con desmoldante para que se pueda rápidamente despegar buenas noches saludos hasta guadalajara carina nos saluda telma dice que está divina ay si verdad miren ahí va ya nada más la tomé aquí un muy poquitito y vean vean como enseguida se despega miren a ver esperenme para que poner un poquito más atrás este y ustedes puedan ver si ven bien verdad bueno aquí está mi tira miren la voy a miren miren el grosor tiene que estar más o menos así ustedes ya le van midiendo en vista el grosor entre más grueso se rompe entonces por eso es importantísimo que no lo hagan tan grueso entonces aquí tengo una de mis tiras y vamos a empezar a hacer el primer moño para no tener todo aquí el moño lo pueden poner en la posición que ustedes deseen lo pueden poner en medio o lo pueden poner a un costado vamos a hacer pruebas hagan pruebas con sus acetatos hola yolanda buenas noches saludos hasta nicolás romero muchas gracias a ustedes por acompañarme marías torga dice que ella vive en usa buenas noches me interesa mucho sus moldes claro mari si desea yo también hago envíos a eeuu ahorita tengo la promoción aprovechen porque es buena oportunidad para que compren sus moldes navideños dice ya no verá que si se ve bien perfecto muchas gracias alicia dice super prácticos de sus moldes maestra si alis la verdad es que es super práctico los moldes bueno miren entonces vamos a practicar podemos poner nuestro moño en medio así y decorarle el moño está grande se ve bonito o podemos poner nuestro moño en una esquina en una esquina ponerle aquí como el listón y podemos ponerle un pequeño transfer solamente que diga feliz navidad si ustedes lo deseen como ustedes quieran decorar no importa si su moño lo ponen en medio si lo ponen de lado como ustedes deseen a mi muchas veces me piden esta gelatina del moño que tenga leyenda me han pedido que le ponga feliz navidad familia tal no un apellido y así me lo piden personalizada o si ustedes le quieren abarcar todo el moño pues ya nada más le ponen así hay muchos moldes de hecho hay una variedad muy grande de moldes y también tengo en la venta variedad de moldes en donde son cuadrados son altos son redondos altos lo que ustedes deseen el modelo que ustedes deseen hacer lo pueden hacer para sus regalos realmente cualquier molde que utilicen para hacer la gelatina con moño queda super bonita queda muy muy novedosa le voy a limpiar un poquito de exceso de humedad porque porque casi casi la gelatina la acabo de sacar del refrigerador suda por el así que el choque de la temperatura ambiente y del frío pues suda y como le voy a poner un transfer pues siempre siempre es importante quitarle los excesos de humedad para el transfer no es necesario que le pongan ustedes agua ni nada la misma humedad de la gelatina va a hacer que nuestro transfer quede muy bien plasmado dice bárbara maestre los moldes los vende si claro que si bárbara todos los moldes los tengo a la venta tengo a la venta el del moño tengo este tengo otros que son redondos cuadrados hay muchísimos muchísimos cualquier modelo que ustedes hagan con el moño les aseguro que les va a encantar claro que si si quieren después de la clase mándenme mensaje yo con gusto les contesto bueno aquí quisiera hacer mi gelatina del moño con de un costado vamos a empezar y déjenme ver porque siempre va a haber un moño que les quede más plano de abajo y siempre va a haber uno que les quede más ondeado ya vieron el que queda más plano de abajo es el que pongo abajo primero lo voy a poner a manera de la vista que yo tenga y ahorita se los volteo para que ustedes puedan checar pero yo voy a poner el moño del lado que hacemos pongo primero mi acetato déjenme primero le tomo distancia porque quiero ponerle listones así queda bueno vamos a poner este y nuestro nuestra o nuestro listón de gelatina lo vamos déjenme parar porque si no no veo bien nuestro listón de gelatina lo vamos a poner sobre nuestro acetato vamos a ponerlo y le vamos a dar la vuelta para que se vea por abajo también obviamente les va a quedar largo de este lado pero hay que cortarlo ya más o menos ustedes le miden aquí cuánto hay que cortarle y les queda como gomita o sea no es una gelatina que digan ay no me gustó porque queda muy dura no queda bien bueno aquí ya tengo lo que es mi primer vuelta voy a desmoldar mi otra tira aquí está mi otra tira y le vamos a montar el moño de este lado vamos a montarle de este lado y vamos a ponerlo aquí abajo de este ahora de este lado déjenle corto un poquito porque me va a quedar alto me va a quedar largo perdón y vamos a ponerlo por abajo para que se vea completo el moño ahorita lo volteo para que ustedes lo puedan ver de todas formas ahorita le pongo la la toma de arriba para que lo vean ustedes bien de arriba ustedes acuérdense que le tienen que ir componiendo aquí en medio todavía como tengo otras dos tiras de moño lo que vamos a usar para decorar yo le voy a poner un cuadrito aquí arriba para que no se vea pues como les explicaría que se vea así muy muy simple no aquí está y le vamos a poner tiras a los costados aquí le vamos a ir midiendo déjenme se los acerco un poquito más para que puedan distinguir bien si ven bien ahí bueno le vamos a medir aquí para acá más o menos yo me doy una idea del tamaño y lo voy a cortar como aquí nos quedan como entradas yo lo que hago siempre es a mi tira del moño le corto aquí como triángulo para que le meta yo ahí el listón y de aquí abajo le corto como si fuera pues el listón precisamente no que quede así vamos a meter aquí ahorita lo van a ver van a decir ah ya sé por qué lo cortó vamos a acomodar aquí el listón y ahora vamos a poner una aquí y de hecho si queda bastante bien ya vieron que el grosor ayuda muchísimo porque no se nos va a romper y como tiene una firmeza muy muy buena lo que es nuestro moño y como no está tan grueso pues nos queda mejor por eso es lo que nos decía nuestra compañera que se le rompe se le rompe porque no quizá lo hace muy grueso miren ahí ya va agarrando forma verdad nuestro moño ahora vamos a ponerle nuestro tránser ustedes ustedes lo están viendo por la posición de la cámara al derecho pero está impreso en modo espejo no se vayan a equivocar si los imprimen al derecho al momento de ponerlo se nos va a quedar al revés entonces déjenme parar otra vez para ponerle nuestro tránser aquí miren por ese motivo el moño lo hice para acá porque si lo hubiera puesto en medio también se ve hermoso pero no me hubiera quedado espacio para el tránser entonces aquí si le vamos a poner el tránser ahí está vamos a esperar unos pues más o menos hay que esperar de 10 a 15 minutos o hasta 20 pero vamos a esperarnos no tanto pero si hay que esperarnos algo para que pase la imagen y todavía no acabamos para que mientras yo vaya leyendo sus comentarios vamos a ver vamos a leer los comentarios o preguntas que ustedes lleguen a tener hola Vero buenas noches ay muchas gracias muchas gracias dice Ale morita de guau super padre que bueno Ale de verdad chicas en verdad se los digo por experiencia hagan esta gelatina se las van a pedir mucho y es ideal para regalo para esta temporada háganla en verdad si la hacen presúmanos la gelatina digan miren yo hice mi moño de la clase de la maestra Marilú verán que viendo muchas personas que ustedes replican pues también se van a animar mi gelatina blanca es de coco y el moño es de fresa pero ustedes pueden hacerla de los sabores que ustedes deseen pues no tanto de tres leches la hice pati pero si a lo que es litro de leche le puedes licuar queso crema y queda muy muy rica Gaby gracias Gaby Galicia no en este caso es buena pregunta la que haces el moño no se mueve pero tú puedes con la misma reserven siempre gelatina ya sea de la de esta o de esta porque siempre va a ser pegamento entonces ahora que ya está mi gelatina así tú con tu gelatina líquida le puedes poner abajo levantas un poco tu moño y le pones abajo gelatina líquida acá en las cuatro partes para que para que eso pegue el moño y te aseguro que no se va a caer yo de hecho así las entrego y créanme lo que no me causa conflicto me queda muy bien la gelatina y no se mueve y no se deshace el moño acuérdense que la consistencia es muy muy firme y claro que se puede comer es lo que les comento no porque el moño tenga bastante grenetina y eso quiere decir que es duro no miren es vean ya vieron que es muy blandito es muy muy blandito y realmente es una miren se los voy a déjenme los pongo aquí es una consistencia como gomita como gomita es más si yo les dijera mira prueba esta gomita ustedes ni siquiera se dan cuenta que es gelatina con más grenetina no es gomita vean vean el grosor vean el grosor que tiene no es tan grueso para que cuando ustedes lo doblen no se rompe que pasa cuando ustedes hacen una gelatina gruesa gruesa lo que nos decía nuestra compañera miren les voy a explicar que es lo que pasa si ustedes hacen una gelatina hagan de cuenta que este está grueso hagan de cuenta no dice ustedes lo van a poner en su acetato lo doblan que pasa si está muy grueso les vamos a hacer una simulación si está muy grueso su moño que va a pasar esto va a pasar esto que se les va a partir así se les va a partir así porque al momento de dar la vuelta su moño va a estar muy grueso entonces esta es una simulación de lo que pasa cuando una gelatina está muy gruesa pero sin embargo si lo hacen de este tamaño como yo les estoy comentando que es medio centímetro creo que ahí se alcanza a ver bien que la gelatina no está muy gruesa ya vieron y si ustedes lo doblan no tiene por qué romperse tiene que seguir esta curvatura de aquí por eso es importante los pasos y los tips que les doy porque si no chicas su moño va a ser un dolor de cabeza que se les va a romper y se les va a romper y se les va a romper dicen que que cantidades bueno nuevamente les vuelvo a repetir ya para continuar con la clase dos tazas de agua en un litro de o en una gelatina para un litro aquí le ponen dos cucharadas o 20 gramos de grenetina todo lo disuelven bien 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 no lo hidrato simplemente pongo en el mismo sobrecito 20 gramos de grenetina se mezcla muy bien y ya que este sus dos tazas de agua muy caliente eso se lo van a poner y esa es la mezcla del moño ustedes ya ponen nada más en su molde a este molde para mi es genial de hecho tengo moldes que para mi son favoritos y uno de ellos es este y los que tienen base plana para poner precisamente el moño y acuérdense el moño o el molde viene grueso ya vieron ya se dieron cuenta que está grueso pero no lo hagan lleno por favor eso es un error muy grande háganlo delgadito así como yo les comenté miren que es nada más medio centímetro de grosor no es ni siquiera llega hasta arriba ay muchas gracias Anel que bueno que les está gustando la clase y bueno todavía no acabamos aquí en lo que estamos platicando y dándole los tips pues nuestro moño ya prácticamente o más bien nuestra nuestro tránser ya está pasando a nuestra gelatina claro que sí ustedes yo le avisan aparte se nota el acetato ustedes díganle al cliente tiene acetato como soporte del moño el moño se come o sea no ustedes no le van a decir al cliente ay es que está firme es que está duro no ni siquiera está duro ustedes díganle es como gomita nada más menciónenle porque mucha gente yo sé que si pregunta mucho si el cliente les dice ay pero se puede comer si cómanselo dile es como gomita para que digan ah no pues si y realmente ustedes háganlo de verdad háganlo hagan la prueba de su moño y prueben prueben la gelatina y realmente van a ver que si es una consistencia de gomita y queda muy rica y como es una gelatina muy flaquita vean miren la voy a jalar y miren que rápido se deshace ya vieron miren como es una gelatina muy delgadita por eso no se siente duro se siente muy muy bien ay claro que si Geliar con mucho gusto en verdad nada nos hace más felices que ver las réplicas que ustedes hacen de las gelatinas que nosotros les podemos enseñar y acuérdense de lo que les digo van a ver como muchas chicas se van a animar y van a decir yo hice la clase del moño yo hice la del moño yo hice la del moño pero meramente Dios vamos a ver a muchas chicas que están haciendo el moño para que hagan sus regalos para navidad y bueno todavía nos falta vamos a quitar nuestro transfer acuérdense que la clase perdón estoy leyendo que muchas chicas me dicen que muchas gracias de la clase ah si verdad con Tajín se me antoja pero no le vamos a poner Tajín ahorita le vamos a poner otra cosa vamos a tomar nuestro ay esto se me hizo buena boca chica que me dijiste el Tajín mira vamos a quitarle nuestro transfer para que ya quede plasmada nuestra imagen y se ve bonito se ve muy bonito porque se ve feliz navidad y se ve como que los cuetes y serpentinas y todo no miren miren a poco no se ve bonito yo quise hacer el moño grande pues porque quiero que se vea ostentoso que se vea llamativo que se vea lo bonito no entonces vamos a darle un toque a nuestro moño para que termine de verse hermoso aquí le voy a poner un poquitito un poquitito nada más de taparle porque le vamos a poner ay ya saben en cada clase creo que lo utilizo pero a mi me encantó el magic glitter le vamos a poner magic glitter al moño que es color dorado en esta época navideña se utilizan mucho los colores dorados y rojos dice Susana que le sufre al moño pues ya Susi anímate a volverlo a hacer porque realmente con todos los tips que yo les puedo dar créanmelo y confíen que les queda bien si mi moño no estuviera bien hecho ya se me hubiera roto ya se hubiera partido pero vean que no entonces vamos a ponerle magic glitter a nuestro moño para que se vea bonito se vea con esos destellos que se vea bonito el moño también lo pueden hacer de leche ya yo he hecho el moño de muchas muchas maneras lo podemos hacer de leche y le he puesto transfer hagan de cuenta lo mismo pero hagan en vez y son las mismas medidas ya sea de leche o de agua hacen su moño de leche blanca por decir y con transfer como si fuera como les diría un papel de regalo navideño sus tiras que pueden quedar grabadas como si fuera un moño grabado pero ya sería de leche no se deshacen los brillitos es especial para decoración no se deshacen no se preocupen aquí yo si lo dejo brillosito ahorita se los voy a acercar más creo que de aquí se alcanza a ver bien le echo despacito porque más bien quiero que me cubra el moño ahorita déjenme lo volteo un poquitito para que ustedes lo puedan ver miren espérenme tantito déjenme le pongo a esta tirita y aparte ya ven que hoy en día hay muchos productos ya para para gelatina ya ven que están las perlitas está la la pasta moldeable hay muchísimas cosas tan hermosas y se puede comer o sea ustedes saben que en este tipo de decoraciones todo lo que usamos es para decorar alimentos pasteles entonces díganle al cliente que con confianza porque si así como ustedes tienen la pregunta de que hice come y esto y el otro pues es válido y claro que si todo todo hay que tratarlo de hacer de que se pueda comer para que así también al cliente le demos la pues le demos esa confianza no miren creo que ahí se alcanza a ver se alcanza a ver nuestro muño se los voy a usar un poquitito o si no es que mejor déjenme dice maría estorga dice que hermosa ni me la quiero comer la quiero conservar si maripos eso es lo que mucha gente dice ay no no me la quiero comer y yo también soy así no se crean hago mis gelatinas y luego digo no la quiero partir ay ya pártela y yo ay ahorita es que está muy bonita y ya pártela y bueno pues ya aunque no quisiera verdad entonces bueno miren así es como nos queda vean que bonita se ve si queda como un regalo si ustedes alcanzan a ver el moño con el brillo se ve bonito mi recomendación como les comenté es dorados con rojo para que sean los colores navideños y haga un buen contraste con su combinación el transfer ya es a su elección ya la imagen que ustedes quieran poner yo puse pues solamente así que diga feliz navidad y el moño y pues realmente si se dan cuenta es una técnica muy fácil muy rápida y yo creo que nada más es cuestión de que practiquen el moño para que no se rompa pero ustedes pueden hacerlo en cualquier modelo incluso déjenme comentarles que si quieren practicar el moño simplemente hagan sus tiras tiras hagan tiras 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 y móntenlo en su acetato así aunque lo pongan sobre un topper aunque no lo pongan encima de una gelatina simplemente es para poder practicar su moño si el acetato se queda porque es lo que nos soporta y es lo que nos da el pues el realce el realce del moño si de 10 a 15 minutos el transfer hasta 20 se puede quedar muchas gracias amiguita Lidia que bueno que les gustó espero espero de verdad la hagan y que esta clase les haya gustado y que les sirva mucho para que ustedes puedan replicarla si tienen dudas por favor escríbanme o aquí en comentarios díganme si tienen alguna duda respecto a o incluso yo las invito a que si hacen el moño y algo les falla en este video comenten para que yo así pueda pues asesorarlas o decirles pues en algo que probablemente hayan ustedes fallado al momento de hacer su moño si al sobre de la gelatina se le agregan dos cucharadas de grenetina lo que es equivalente a 20 gramos y todo se disuelve en dos tazas de agua caliente muchas gracias que bueno que les gustó el regalo y ustedes pueden ver que es un bonito regalo que la gente les va a encantar de verdad porque una cosa es que ustedes lo vean aquí en video otra cosa es cuando ustedes lo ven en vivo pueden dar un bonito regalo de navidad y créanme lo que la gente va a quedar contenta porque va muy de acuerdo a la época y aparte todo se come todo se come y queda muy muy rico no pues al contrario muchas gracias a ustedes espero la clase haya sido de su agrado que les ayude y queremos ver chicas sus trabajos y queremos ver esas bellas publicaciones cuando nos dicen mi primer pedido de gelatina de moño o ya van los pedidos de moño y así eso es muy muy padre de verdad no pues muchas gracias gracias a ustedes gracias a todas por haberme acompañado les recuerdo que vamos a seguir con el maratón guadalupe reyes donde se van a dar muchas muchas más clases para que estén atentas y no se las pierdan porque van a ser pues muchas ideas de acuerdo a esta temporada muchas gracias amiguita Lidia a Ivonne muchas gracias a Zulma muchas gracias a todas por haberme acompañado ya les pondré la foto de como nos queda nuestro bueno de como quedó y pues agradezco nuevamente a todas las chicas que se conectaron muchas gracias Carmelita gracias Eli y ya saben chicas cualquier molde cualquier cosa que necesiten yo las tengo a la venta me pueden escribir y con gusto ahí hacemos los envíos a donde ustedes quieran Mari si quiere mándenme mensaje yo soy Marilu Osorio mándenme mensaje para que yo le haga la cotización y la verdad que este molde es de los más solicitados para esta temporada muchas gracias gracias a todas pues bueno chicas me despido acuérdense soy Marilu Osorio de Angel's Yellow espero les haya gustado la clase que la repliquen y que no las presuman me va a dar muchísimo muchísimo gusto ver sus réplicas de gelatina y practiquen practiquen todavía están en muy buen tiempo de practicar el moño para antes de lo que es las fiestas navideñas pues bueno me despido un abrazo para todas feliz noche que se la pasen muy bien quisiera leerlas a todas ay muchas gracias dice Genoveva Osorio Martínez mi hija Liliana desea un saludo tiene 8 años es su fan ay hola tienes la misma edad de mi hijo Liliana y créeme lo que él también le gustan las gelatinas me da gusto que tú tan pequeñita te gusten de hecho déjame decirte Liliana que a mí el gusto por las gelatinas se me dio desde los 8 años de edad así como tú y así como muchas es como que iniciamos ya el gusto por hacer algo te mando un saludo que sigas viendo las clases que sigas aprendiendo y que te hagan tus gelatinas nada no te preocupes Ángela va a quedar el video grabado no te preocupes para que lo puedan volver a ver de todas formas en comentarios les voy a poner lo que es bueno lo que es las medidas de lo que utilizamos para el moño y ustedes puedan replicarlo ay muchas gracias Jacqueline no te preocupes aquí ahorita ya termino el video para que lo puedan ver pues muchas gracias chicas que tengan feliz noche y nuevamente muchas gracias por acompañarme y no se pierdan las demás clases muchas gracias bye